Muy buenas tardes, mi nombre es Quintín Martínez, estamos en la rodadora y en la chilecía, ¿ven? 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 De abajo hacia arriba. Buenas tardes, ¿hay lo que nos te ha gustado de esto en este día? ¿Ven? 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 Y con el plumador ponciál y las patavas Sobre el destino de esto en este día en este día. ¿Ven? Conocí, tenía el de descripción. Gracias por ver el video.